ahora es un vídeo que este donde gané ayer no recuerdo quién que número este gane en el 93 están vendiendo como pan caliente en el hv luego le he hecho otros 60 dólares acueste se queda atorado ya van a hacerla pasaba de las 10 de la noche del sábado y ahí ando buscando el manager dijo y no le sabía entonces a que es que dice dame tu número de teléfono y mañana vienes que saco el salado el 4 perdí y saqué este entonces ya se viene este yo creo estaba atorado por media máquina ya le digo no ya salió y ok dice hasta descanso este no lo iba a sacar donde gané 50 ayer por no recuerdo en qué número no sé qué es porque se atoró el ticket de ese si en la mañana se me volvió a ir el 0 7 8 9 cada que fallo a no comprar los can lo estoy comprando las cuatro veces todos los días y cuando fallo can ya me pasó la otra semana no ganado es 30 y 31 sí ya se va a acabar la pila a ver si aguarda y 20 20 dólares 30 el salado en el 3 puta que tal si me vengo alguien que hubiera ido a sacar uno se lleva este gratis cayeron los dos lo bueno que seguí sacando i me 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 Saque este porque ya Los demás que estaban allí Ya he ganado Ya nomás estaba este Onde gané 100, 100 200 Nomás para que complete el viaje A ver este que se atoró allí Ayer fue donde Gané en este Onde gané No, ya no me acuerdo Gané 75 Parece No, no, este no compré Fue la otra vez No, no, este no compré 75 31 250 No traía nada Nada, nada Este gané en el 9 ayer Trae la rayita esa 52 42 41 16 37 No hay Esta no quiere bien Ahí 60 60 24 34 35 23 Nada 29 29 37 58 13 57 7 La última hilera 45 45 45 8 31 6 9 alrededor este ayer ganase mi cuenta hoy era como número 14 algo así 3 ya va en el 5 es una chivía y cruce y venden de estos mariposa desierto víbora mariposa multavete ship windmill zapatos fútbol maracas gallina carro árbol estroberre nopal basta no penta nada guía madura basman guitarra cuando se me pasa en ras pues te de más y no lo veo como ahorita Rueda, Cowboy, Spear, Cherry, Pajaro, Piñata. Sunset, Sombrero, Armadillo, otro perdido, perdimos los 3 de 50, estos, aquí gané, seguí la técnica del bolillo, taparle la pantalla ahí para no ver, está mucho, 2 dólares el 44, este no trae, este también salió ganador, igual la técnica del bolillo, el 15, el 15, 14 No. 17,8,24,25,36 Nada. Mucha pérdida hoy. 14. No salieron bolsitas. Este es el número 15. En la basura se miraban que rasparon el 20, 19 y 18. El 17 no estaba. Entonces yo saqué el 16, perdí y saqué este otro. No salieron. Ojalá digan más. No sé si ganarían en el 17. A ver si hay números. Ni se ven pero no. Nomás son las X. Los 200. Ahí están. Este también había en la basura. Yo saqué el 9. No traía. El 8 y 7 tampoco. También había de la lotería en la basura. Alguien fue a jugar puros de 50. Es el 6. Me apareció este. Pero perdí en el 7, 8 y 9. Aquí fue donde gané 150. En el número 19. Ojalá salgan acá símbolos. Ojalá salgan acá símbolos. 15, 9, 49, 27, 47. 17, 1, 2, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. más vamos a usar así yo ya encontré como les digo 200 y 150 quién sabe si está en los 500 hasta ahí quedó el video camaradas resultó que gané en el daily form estos ya los compré casi a las 10 de la noche compré estos picktree pero perdí y no los quise ver los números no los quise ver por ya no quería gastar para no repetir este salió primero ese no ganó nada y este luego le metí el papel dos veces y este trae mil mil dolarucos no sé qué número caedriano no he visto cayó ese 6 8 2 3 bola 3 mira como les digo cada vez que gano caen acá el último ese fue el que cayó casi andaba cayendo exacto mira si lo hubiera repetido y con la bola hubiera ganado doble la bola me hubiera dado el gano también aquí hubiera repetido pero como no quise ver qué números eran este también era 8 está 8 2 3 este hubiera ganado si lo hubiera repetido box con la bola 82 este 3 y este 3 pasaba a ser este 3 pero no y siempre como les digo gano en los últimos pero no lo repito hubiera repetido nomás estos deja ver como ahorita les voy a enseñar algo deja nomás que aquí están ya a ver si yo me hubiera fijado en estos me hubiera fijado en este y en este para ver si repetía estos tal 6 3 y el 2 acá si yo hubiera visto este como antes le hacía nomás que ahora ya no tengo chance me hubiera fijado muy ocupado si lo hubiera repetido así es como le hago yo me fijo de estos para hacer uno de esos que caigan hoy aquí cayeron todos 6 3 6 3 2 escojo de aquí 2 o 3 y uno que no esté aquí pero que esté acá y si es por ejemplo aquí donde no gané ayer y ya lo había visto en la noche 08 con el 6 ya hacían 3 estos dije yo nomás le falta uno allí pero llegué tarde ya no lo pude comprar así háganle como aquí casi siempre repite 1 2 así siempre se van mira aquí hay 8 y 7 bueno aquí no pero mira acá está un 2 acá está un 2 y luego acá arriba mira 9 ahí hay 9 y hay 6 aquí hay 2 y así agarren de aquí 2 o 3 números y 1 o 2 que no estén aquí así hagan si compran en la noche saquen 2 de aquí o 3 y uno que no esté aquí pero que esté acá y a ver si los funciona y estos los compré así de la máquina ya no quise poner el 0 6 7 8 ya y resulta que aquí compré nomás un número del loto uno de 2 dólar no sé cuánto ganaría mira salió el 4 el 18 el 45 y el 52 mañana lo voy a escanear y luego son 4 números a lo mejor si gané una buena feriecita ¿no? otra vez más esto es de un Kroger que siempre me da números ganadores como en los últimos siempre aquí pero el problema es para saber cuándo me los dan si empiezo a repetir diario voy a gastar mucho y no se sabe cuándo voy a ganar uno